El profesor José Luis Ruiz es doctor por la Universidad Miguel Hernández de Elche, profesor titular de universidad en el área de estadística e investigación operativa del Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática de la UMH. Pertenece al grupo de investigación Análisis de Eficiencia y Productividad y sus líneas de investigación son Análisis de Eficiencia y Productividad con Modelos DEA. Vamos a hacer un seminario sobre, fundamentalmente, una técnica que se llama la evaluación cruzada de la eficiencia, que se enmarcaría dentro de lo que es el programa de seminarios, dentro del análisis de eficiencia con la metodología DEA. Y, bueno, básicamente vamos a contar lo que hemos hecho, lo que han hecho otros investigadores en esta línea, contar un poquito todo lo relacionado con este tema, que, como digo, está relacionado con el DEA y que tiene, fundamentalmente, el objetivo de ordenar unidades, hacer ranking de unidades. Si tuviéramos que resumirlo, esta técnica sería el principal objetivo. Vamos a dirigir a los estudiantes del programa de doctorado y, bueno, pues hemos tratado de diseñarlo teniendo en cuenta las circunstancias de manera que se haga lo más amigable posible y que no suponga mucha complicación el seguir, por lo menos, la idea básica de lo que se va a contar. Inmaculada Sirventes, doctora por la Universidad Miguel Hernández de Elche, profesora titular de Universidad en el Área de Estadística e Investigación Operativa del Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática de la UMH. Pertenece al grupo de investigación Análisis de Eficiencia y Productividad y su línea de investigación es Análisis de Eficiencia y Productividad con Modelos DEA. Este seminario es una continuación del que ha impartido José Luis, trata el mismo tema, está dentro de lo que es la metodología DEA y, en concreto, de la evaluación cruzada de la eficiencia que nos permite ordenar unidades. En el otro seminario se ha estado hablando de algunos de los problemas que surgen a la hora de aplicar esta técnica de la evaluación cruzada de la eficiencia y yo voy a abordar la solución a estos problemas desde otra perspectiva. Ya tendría que decir cosas muy técnicas para diferenciarme de lo que se ha dicho en el seminario anterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!